¿Qué tal? Bienvenidas a todas, a todos y a todes. Muchas gracias por estar en esta charla, a esta hora. ¿La música? La música no es aquí, ¿no? Sí, o sea... Pues es aquí, quitarla. Bueno, vale, genial. Esta es la charla que organiza la Secretaría de Feminismos de Podemos. Muchas gracias a Marilyn por el esfuerzo gigante que ha hecho con toda la fiesta de la primavera, pero también para que esta charla y otras tantas cosas que hace la Secretaría salgan adelante. Y queríamos este año dedicarla a un tema que nos parece absolutamente fundamental y que creemos que ha estado desgraciadamente ausente en todos los debates que ha habido de todos los partidos de izquierdas que han construido algunas cosas feministas. Y antes de darle la palabra a las tres mujeres que me acompañan hoy, de hecho, si por el camino consiguen que pare la música, estaría genial, porque oigo más la música que a mí misma. Ya está, creo que ya está. Guay, gracias. Quería compartir con vosotras algunas reflexiones que son importantes y que creo que también tienen que ser dichas en un espacio como este, que es de celebración pero que también es de reivindicación política. El primero de ellos, y creo que se ha normalizado enormemente, es que hace unos años, aunque hubiera partidos de izquierdas, y entre ellos Podemos, en los que se reivindicaban algunas cosas importantes para el feminismo, y en los programas electorales había, desde luego, medidas feministas, creo que hay una cosa que ha entendido nuestra organización, que no la comparten otros partidos, y es que el feminismo es una cuestión estratégica. Y eso quiere decir que es uno de los elementos centrales con los cuales construimos no solamente nuestros programas electorales, sino también nuestras alianzas políticas. Y esto es fundamental, porque os puedo asegurar que si no fuera así, si no fuera el feminismo una cuestión estratégica, hubiera sido muy difícil que parte del gobierno de coalición hubiera propuesto encima de la mesa, como parte de esa agenda de gobierno, desde luego la ley contra la libertad sexual, la ley trans, la ley del aborto, pero también la ley antirracista, que sabéis que es esa tarea pendiente de la que seguramente hoy también hablaremos. Quiero plantearlo porque tengo la sensación de que en los últimos tiempos, con el debate que está habiendo con la ley de libertad sexual, puede parecer que este es un debate simplemente de quién tiene más razón, si el Partido Socialista o Podemos, y si estamos o no verdaderamente equivocadas las del Ministerio de Igualdad o si nos hemos pasado diciendo que había jueces que no estaban interpretando bien la norma. Me gustaría trasladaros hoy que es importante que entendamos que lo que nos estamos jugando esta semana con la votación de la reforma de la ley de libertad sexual va mucho más allá de lo que pensamos en los partidos políticos. Nos estamos jugando un retroceso en los derechos de las mujeres que puede estar a la altura de que cuando Gallardón reformó la ley del aborto y las menores dejaron de tener el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. España no es el primer país de Europa que está dando marcha atrás en leyes feministas con los cambios de gobierno. Lo que es verdaderamente preocupante es que esto vaya a pasar en nuestro país antes de que haya un cambio de gobierno. Y esto habla precisamente de que el Partido Socialista no tiene en sus alianzas estratégicas como punto prioritario el feminismo. Por eso no le molesta en absoluto pactar reformas de leyes que suponen retrocesos para las mujeres con el Partido Popular. Quiero ser clara con esto porque en los próximos días, en los próximos cinco días nos estamos jugando mucho más que una ley del Ministerio. Nos estamos jugando qué derecho tenemos las mujeres en este país a tener relaciones sexuales. Así que os animo, compañeras y compañeros que estáis aquí, que compartís la militancia feminista en esta organización, a que intentéis ayudar lo máximo posible a que este debate no se quede solamente en las redes sociales o en los titulares de los informativos, sino que lo habléis con cuanta más gente mejor porque nos estamos jugando de verdad algo tan importante como tener que demostrar que has tenido heridas físicas para poder demostrar que has sido violada. Y solamente quiero daros un dato en este sentido que es importante. El 85% de las mujeres que son violadas se quedan paralizadas por una cuestión que se llama movilidad tónica, que básicamente consiste en que tu cuerpo se paraliza por el miedo intenso que estás sufriendo por sufrir una violación y no te puedes mover. Es decir, que por mucho que quisieran violentarte físicamente, ni siquiera lo van a tener que hacer porque tú estás directamente quieta y con eso simplemente te pueden agredir sexualmente. Ya es suficientemente violento una agresión sexual sin necesidad de que haya ninguna herida ni ninguna violencia física. La agresión sexual se tiene que definir por la ausencia de consentimiento, no por la presencia de violencia. La violencia se tiene que penar aparte, como el resto de delitos que se puedan cometer, como por ejemplo cuando le robaron el móvil a la víctima de la manada, a la que por cierto no le dejaron heridas físicas, pero desde luego sí que le agredieron sexualmente cinco hombres en un portal sin su consentimiento. Y esta era la clave por la que salimos todas las mujeres a la calle a decir que no era abuso, fue violación y que creíamos a nuestra hermana. Eso llevó al gobierno, a este gobierno de coalición, también al Partido Socialista. Por eso sí que hoy queremos decir, como dijo Lucía Muñoz en el Congreso y tanto la criticaron después, que efectivamente el Partido Socialista con esta decisión está traicionando a muchísimas mujeres que apoyaron por este gobierno de coalición. Así que quedan pocos días, pero hay que dar la batalla y seguir apostando, como se ha hecho con la ley de vivienda o como se ha hecho con pensiones, porque los acuerdos sean acuerdos con la mayoría de investidura, que es la única mayoría parlamentaria que permite en este momento acuerdos para avanzar en los derechos de las mujeres. Dicho esto, hay una pregunta que nosotras nos hicimos al llegar al Ministerio de Igualdad y que es una pregunta que se llevaba haciendo el feminismo mucho tiempo, es una de las grandes preguntas del feminismo de hecho, que es ¿para quién es el feminismo? Decía Bell Hooks, ¿acaso no soy yo una mujer? Una mujer negra, una escritora maravillosa a la que os recomiendo que leáis. Y creo que es una pregunta que en los últimos años en España se ha declinado de formas verdaderamente perversas. Nosotras teníamos muy claro cuando llegamos al Ministerio que había muchas mujeres que, por ejemplo, su clase social, su condición económica, a ellas no habían llegado las políticas feministas. Aquellas mujeres que eran trabajadoras del hogar, que eran pobres, que tenían muchas dificultades para llegar a fin de mes, aquellas mujeres que eran madres y que no tenían capacidad de atender a su familia y a su trabajo como ellas quisieran, no habían llegado a esas políticas. Tuvimos muy claro también que había muchas mujeres, especialmente las mujeres trans, a las que tampoco habían llegado las políticas feministas. Y hemos hecho una buena parte de la agenda también de nuestro Ministerio trabajando por reconocer y dejar claro que las mujeres trans, las mujeres bisexuales y las mujeres lesbianas también somos mujeres. Y fijaos qué importante y qué lejano parece, pero cómo se parece a lo que está sucediendo en la actualidad, que en los años 70 a las lesbianas las echaban de las manifestaciones feministas. Y hoy hay quien ha intentado echar a las mujeres trans. Creo que una de las grandes victorias del feminismo de nuestro tiempo y que es una cuestión profundamente democratizadora para nuestro país es dejar claro que las mujeres trans son mujeres y que tienen los mismos derechos que nosotras. Pero sigue habiendo una pregunta importante, y es qué pasaba con las mujeres racializadas y las mujeres migrantes, que son en definitiva las que en primer lugar muchas veces sufren las mayores discriminaciones en materia de vulneración de derechos humanos y para las que nunca parece que la política pueda estar dispuesta a dar pasos. Tres mensajes con esto. El primero es de reconocer, lo hicimos en la semana antirracista en el Ministerio, que esto llega tarde, que hay que reconocer que hay errores en este sentido, que la izquierda española es una izquierda fundamentalmente blanca, que no ha dado voz a las personas racializadas ni migrantes. Lo hemos hecho mal, tenemos que aprender, tenemos que reconocer que ha habido ausencias de muchísimas voces y por eso la idea de esta mesa era que la voz la tuvieran ellas y yo me voy a callar ya para que ellas puedan hablar y otras compañeras que estén en el público también la puedan hacer. Pero no solamente llega con que puedan tener voz, creo que es una muy buena noticia que empieza a haber compañeras migrantes y racializadas que puedan tener voz en primera persona en las instituciones. Pero esto es absolutamente insuficiente y ellas lo saben mejor que nadie y ahora seguramente hablaremos de ello. Porque hace falta una correlación de fuerzas que permita cambiar las agendas políticas para que haya verdaderamente una agenda feminista que tiene que ser necesariamente antirracista. Y aquí dos cosas y con esto termino. Lo dijimos en la semana antirracista, lo vuelvo a repetir hoy. España cometería un grave error si no aprobaran el año 2023 una ley contra el racismo. Una ley que tiene que tener como objeto fundamental la regularización de todas aquellas personas, muchas de ellas que fueron también trabajadoras y trabajadores esenciales durante la pandemia y a las que no se les ha dado las mismas condiciones de vida y de dignidad que se las ha dado a otras personas en nuestro país, como por ejemplo, y aunque esté muy bien, no es suficiente que solamente sea para ellos, a los refugiados y a las refugiadas de la guerra de Ucrania. Ojalá pudiéramos haber utilizado ese mismo mecanismo para recibir y acoger a todas esas personas que estaban en situación administrativa irregular en nuestro país. En segundo lugar, esta ley también tiene que modificar la política de extranjería de nuestro país. Es vergonzoso que abramos los brazos para recibir a quienes vienen de un conflicto en el este de Europa, pero que nos callemos ante la vergüenza de lo que está pasando en la frontera sur de Europa. Lo que sucede en Ceuta, lo que sucedió en Melilla, que fue efectivamente una masacre, lo que sucede en Canarias, lo que sucede constantemente en el mar Mediterráneo, no es admisible en un gobierno democrático como el nuestro. Cometeríamos un error si esto no formara parte de nuestra agenda. Lo hizo José Luis Rodríguez Zapatero, que no es precisamente un radical. Pedro Sánchez no se puede permitir que esto esté fuera de su agenda. Y en último lugar, creo que todos estos conflictos que estamos mencionando, como también los asentamientos, que creo que son otra de las grandes vergüenzas que existen ahora mismo en nuestro país, debemos de analizarlos con una perspectiva necesariamente de género interseccional y feminista, con una óptica de derechos humanos. Las mujeres racializadas e inmigrantes sufren aún más vulneraciones de derechos que el resto de sus compañeros. Creo que muchas de las que estáis aquí podéis contar historias, no me voy a detener yo en esto, pero creo que es fundamental, también para las políticas específicamente que están diseñadas para proteger a las mujeres, como por ejemplo la ley de libertad sexual o la futura ley de trata, tienen que atender especialmente a las mujeres migrantes, que son las que están siempre a la cola, las que nunca les hemos dado derechos. Y quiero ser clara, este ha sido uno de los grandes desacuerdos siempre con el gobierno de coalición. Y creo también, de la misma manera que puedo decir con claridad que si no hubiera sido por Podemos, no hubiera habido ley trans, creo que Podemos es el único partido que ahora mismo tiene claro que tiene que haber una ley antirracista, que tiene que haber regularización ya, y que si no se modifica la ley de extranjería, no vamos a poder nunca apoyar a las víctimas de explotación sexual y trata. El resto es llenarse la boca de palabras y políticas que no sirven absolutamente para nada. Para hablar de esto, me acompañan tres mujeres, Belinda Antutumu, Sefora Jiménez y Rita Bosao. Las tres son tres activistas antirracistas. Quiero dejar también claro que nos hubiera gustado invitar a una compañera también musulmana, no ha sido posible, lo hemos intentado hasta el final, nos parecía que era importante que hubiera diversidad en esta mesa. Tienen trayectorias muy diferentes, no me voy a detener en el detalle de la biografía, pero sí quiero deciros que creo que forman parte de tres de los espacios que creo que son más importantes ahora mismo en la lucha antirracista en nuestro país. Por supuesto, la coordinadora de la ILP por la regularización ya, que creo que es uno de los aspectos probablemente más impresionantes que han conseguido los movimientos sociales en los últimos tiempos en nuestro país. La cantidad de firmas que se han recogido para cambiar esto habla de la voluntad de un pueblo que quiere recibir a la gente con los brazos abiertos y nos estamos equivocando si no sabemos escuchar esto. Creo también que lo que puede aportar Séfora, que desde luego tiene que ver con la discriminación histórica que ha sufrido el pueblo gitano en nuestro país y que a día de hoy sigue sin reconocerse, no vale solo con los actos institucionales, el antigitanismo en el Código Penal, en la Ley de Igualdad de Trato ha sido un paso importantísimo gracias a Podemos, desde luego, pero que no es suficiente. Tenemos que empezar a deconstruir ese racismo que es cotidiano, que es estructural, pero que también es institucional y que desde luego sufre no solamente la comunidad záforo sino también la gitana y por supuesto Rita Bosao, que quiero deciros compañeras que no solamente es la primera mujer negra que hay en el gobierno, que esto es histórico y es impresionante, sino que creo que está sufriendo injustamente los ataques precisamente por ser lo que es, una mujer que ha roto las barreras que muchas otras antes no han podido hacer. Ojalá también podamos acompañar a Rita en esto con nuestras contradicciones, asumiendo que hay diferencias entre estar en las instituciones y en el movimiento autónomo, pero creo también que es importante que hayamos conseguido que el Ministerio de Igualdad sea un ministerio diverso y que representa a muchas mujeres, con Marina Sáenz como una mujer trans, con Rita Bosao como una mujer negra, con Boti como una mujer lesbiana, conmigo como una mujer bisexual y que desde luego aspira a señalar que el único feminismo posible es el feminismo interseccional porque es el que llega a todas y cada una de las mujeres de este país. Con eso les voy a dar la palabra. Hemos acordado que ellas hablarán de cuáles son las cosas que les pasan a las mujeres que además de ser mujeres les pasan por ser migrantes o por ser racializadas, qué está pendiente aún, qué retos tenemos por delante y también yo creo que en la agenda política más legislativa seguramente podrán aportar cuestiones. Muchísimas gracias por estar aquí. Sé que no es fácil, sé que tiene un coste político, sé que además hemos cometido errores en los últimos tiempos, en las últimas semanas con el antirracismo que son difíciles de gestionar para vosotras como activistas. Os agradezco enormemente la generosidad de que estéis aquí y podáis compartir esto con nosotras y sobre todo que podamos aprender de vosotras y de todas las otras compañeras de las que día a día hacéis un trabajo incansable de pedagogía para que aprendamos y desde luego compartamos la lucha antirracista que vosotras lleváis por delante. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Pam, por esta presentación y este central, la política realmente donde es necesario y donde hace falta. Estamos hablando del antirracismo y además la primera pregunta era ¿por qué el feminismo tiene que ser antirracista? Yo entiendo desde mi punto de vista que el feminismo siempre desde su nacimiento ha sido un movimiento integrador, un movimiento que ha luchado por la paz social, un movimiento que es democrático y no se entendería absolutamente nada que el feminismo en este país no sea antirracista y no integre el movimiento antirracista y que por cierto es la asignatura pendiente que le falta. Que sí que es verdad que tenemos muy buenas intenciones y de verdad lo que ha comentado Pam que estamos trabajando por lo menos en este gobierno de coalición en el Ministerio de Igualdad para avanzar en derechos, ampliar las bases de la democracia porque si no estamos a las que nos leen en las fronteras, si no estamos incluidas en esta sociedad no se va a hacer una sociedad como se espera. Sabemos perfectamente que el racismo es una deuda histórica, el antirracismo es una deuda histórica en este país y por mucho que muchas veces se llenen la boca como ha estado explicando Pam, los partidos políticos no han integrado el antirracismo como una cuestión central y real que se quiera en este país y no puede haber un feminismo sin antirracismo. ¿Por qué? Porque las opresiones cruzan, la mayoría de las opresiones que cruzan nuestras vidas, no solamente la de género, nos impiden tener una vida normalizada en la sociedad, nos impiden. El racismo estructural debe ser, de verdad, debe ser una lucha absolutamente grande, absolutamente que nos cruce la vida porque el racismo estructural son opresiones que viven las personas no blancas en cualquier espacio de la vida. Tenemos problemas para adquirir viviendas, tenemos problemas de salud, de sanidad. Me estaba diciendo un compañero antes de empezar y me decía que había un fallo, que él veía un fallo en las comunicaciones, en el discurso de nuestros compañeros y compañeras y es que no estaba integrada la palabra antirracismo. Yo también veo ese fallo y estoy dentro. Y lo que yo quiero decirle a mis compañeros y compañeras es que esta lucha que empezó hace cuatro o cinco siglos estamos todavía aquí hoy gracias a que nos han abierto el camino las que primero llegaron antes que nosotras. Y tenemos que seguir trabajando. 400 años no se pueden acabar en una legislatura. Lo digo también por... Es normal, ¿no? La insistencia de los movimientos antirracistas que han tenido de verdad una traducción en esta recogida de firmas que se ha llevado a cabo por parte de la ILP regularización ya y que están encabezando esta lucha que era muy necesaria y además necesitaba, ¿no? Estos alientos para despertarse y da la casualidad que fíjate que estábamos hablando con un compañero y me decía es que es el tercer año que se celebra la semana antirracista que hemos intentado desde que estamos en el gobierno establecer un marco, unas líneas para trabajar y llevar a cabo políticas antirracistas que puedan implementarse en las vidas de la diversidad etnico-racial, en las vidas de las personas no blancas en este país y que por otra parte llevamos aquí toda la vida y no voy a recordar el pueblo gitano que lleva aquí 600 años y no se le reconoce como tal con todos sus derechos, ¿no? La interseccionalidad es eso. Si el feminismo se queda en un feminismo tradicional blanco que oprime no será un feminismo para todos. El feminismo tiene que abrir la mirada porque la diversidad está aquí, está integrada, está incluida y deben incluirse esas miradas aunque le cueste mucho. No queremos el feminismo del 1% al que refería, hacía referencias Nancy Fraser. Queremos el feminismo del 99% que tiene una mirada integradora de todas las miradas de las periferias. Mientras se siga asesinando o sigan muriéndose mujeres, migrantes, mujeres extranjeras que son el 3%, o sea, que de cada 100 mujeres que son asesinadas, tres son mujeres migrantes y extranjeras y eso es verdaderamente lamentable en un Estado que es democrático y que todas y todos estamos ayudando a que ese Estado crezca, a que ese Estado tenga un bienestar. Lo que no podemos admitir es lo que está pasando en los invernaderos, lo que no podemos admitir es que hay afíes que encierran a las mujeres migrantes por el hecho de ser migrantes. Lo que no podemos admitir es que nuestros cuerpos sigan siendo dañados por el sistema, si el sistema no entiende que formamos parte de esta sociedad, pues nosotros le debemos hacer entender que sí formamos parte de esta sociedad y estamos engrandeciendo la democracia en este país. No podemos seguir en los márgenes, queremos centralizar nuestras historias políticas porque generan que haya mejor democracia y que se tengan en cuenta los derechos de todas y de todos. Hola, ¿se me escucha? Pues yo también estoy de acuerdo con la compañera, el feminismo será antirracista o no será, donde nos incluyamos todas las mujeres nobrancas, las gitanas, las pobres, las racializadas, las don nadie, las don nadie, porque muchas veces nos consideran las don nadie. Yo me he traído una chuleta porque no he tenido tiempo, que llevo una semana de locos, entonces, si no os importa, voy a leer un poquito. en los espacios de feminismo la sociedad mayoritaria no tiene en cuenta a las voces gitanas y en ocasiones ni siquiera formamos parte ni de jornadas, ni de proyectos, ni de mesas del 8M porque no nos consideran sujetos políticos, sino sujetos de estudio. A la hora de acceder a un puesto de trabajo, aunque tengas formación experiencia y más experiencia que el resto de aspirantes, si tienes una cara o un apellido gitano, directamente te descartan. Durante los periodos de prueba, y yo esto sí que lo viví, y muchas más gitanas me han contado que el resto de compañeras payas o no gitanas les hacían registros en los bolsos. En cambio, a las mujeres payas no, porque la sociedad cuando eres gitana te juzga como ladrona. por no hablar de la violencia obstétrica, la violencia obstétrica que sufrimos las gitanas. A las mujeres no gitanas se les recomienda métodos anticonceptivos muy variados. Estamos en pleno siglo XXI, ¿no? En cambio, a las mujeres gitanas directamente se nos recomienda la ligadura de trompas. A mí con 22 años me hicieron una ligadura de trompas y se nos manipula para que la llevemos a cabo. Continúo, ¿vale? Voy a ser breve. Las ONGs tienen bolsas de trabajo y convenio con empresas y particulares para ayudar a las mujeres racializadas y personas pobres para que obtengan un puesto de trabajo. Trabajo en la mayoría precarios, feminizados, en la economía sumergida. Que no te llega ni siquiera para vivir dignamente. somos el branco perfecto para explotarnos por sueldos miserables. La trabajadora social de turno te obliga a hacer cursos que no te sirven para abrirte en el ámbito laboral. Continúo. Espera, que se me pegan aquí los dedos. Por todo esto y desde hace mucho tiempo existe el feminismo gitano que se caracteriza por la lucha y superación de prejuicios y discriminación tanto hacia nuestro pueblo como hacia las mujeres. Haciendo hincapié de carácter interseccional de las violencias o presiones que sufrimos las mujeres gitanas. No quiero tampoco dejar pasar por alto una realidad que nos atraviesa en multitud de ocasiones en el que acabamos desahuciadas con nuestros hijos menores en la calle en una sociedad que mira hacia otro lado. Al final, cuando las alternativas laborales que nos ofrecen son trabajos precarios, a los que en ocasiones no tenemos acceso por ser gitana ni son suficientes para mantener a nuestros hijos de una manera digna, nos vemos muchas de nosotras a ejercer el trabajo sexual. para poder salir adelante nos vemos abocadas. Conforme está ahora mismo la ley del CSI, estamos entre la espada y la pared. Muchas de mis compañeras han tenido que volver a trabajar para terceros debido al cierre de algunas páginas. Ahora mismo estamos más precarias por no hablar de las ordenanzas municipales donde se nos multa. No se le ha dado ninguna solución a las mujeres que quieren dejar la prostitución o el trabajo sexual. Con el Prancamino se ha dado un montón de millones y de euros a muchas asociaciones que no hacen nada al respecto. Por no decir la dificultad a la hora de acceder a una vivienda con la tercería locativa. Hasta mi hijo puede ser acusado de un delito. Hasta aquí. Después tengo otro cachico más para daros caña. ¿Se oye? ¿Se oye? Vale. Bueno, brutal, ¿no? Lo que ha comentado la compañera Sefi y, bueno, importante también conocer, ¿no? Todas estas realidades de las mujeres racializadas. En mi caso, yo soy Belinda en Tutumú, quizá mi historia no es tan poderosa como la de ella. Yo soy afrodescendiente, quizá, no, quizá no, me siento una privilegiada con respecto a mis compañeras racializadas, afrodescendientes, negras africanas, pero también siento que tengo que aportar, que tengo que poner voz, ¿no? a las mujeres racializadas que también me atraviesan, ¿no? Porque sus historias también me importan. y hoy estamos aquí porque tenemos que hablar de feminismo y tenemos que hablar de un feminismo que se llama antirracista, un feminismo que tiene que estar aquí en la mesa principalmente, dejarme mirar un poquito la chuleta porque si no me pierdo, es un feminismo que tiene que ser parte de nuestras historias, que tiene que formar parte de nuestra política, de nuestra sociedad, que tiene que formar parte de todas las mujeres reales que vivimos aquí y en este país. Todas las mujeres debemos ser feministas, es muy importante, pero además tenemos que ser antirracistas y tenemos que ser además capaces de poder identificar este punto, el antirracismo. Es muy importante que conozcamos esa palabra, que la oigamos y que la utilicemos. ¿Y por qué tiene que ser feminista el antirracismo? Pues el feminismo tiene que ser antirracista porque todas las opresiones que están basadas en la raza, en el género, están interconectadas y se refuerzan mutuamente. Las mujeres racializadas enfrentan una doble opresión, por discriminación, por género y por raza. Las mujeres racializadas además se tienen que enfrentar a la intersección del sexismo, del racismo, de otros sistemas de opresión como la xenofobia, como la homofobia. Un feminismo que no aborda estos sistemas que están interconectados de opresión es un feminismo incompleto y no puede ser verdaderamente inclusivo ni efectivo en la lucha por la opresión y por la discriminación. El feminismo antirracista lo bueno que tiene es que reconoce la importancia de abordar el racismo y otras formas de opresión en su lucha. Por la igualdad de género, por garantizar que todas las mujeres tengan el acceso a las mismas oportunidades y los derechos sin importar su origen racial. Por otro lado además el movimiento antirracista feminista tiene que combatir muchas cosas como la intersección, la discriminación basada en el género o la raza a través de la inclusión de las propias experiencias porque sin las experiencias de estas mujeres no se puede hablar de feminismo antirracista. Es un feminismo que tiene que hacer discurso y que tiene que hacer acción. Sirve para erradicar la opresión sistémica del racismo en todas las esferas de la vida como la educación porque sí, hay racismo en la educación, en el trabajo, en la política y en el sistema judicial, entre otras cosas. Por otro lado, el feminismo antirracista tiene que comprender la interseccionalidad. Esa palabra es muy importante, ya lo diré un poquito más adelante el porqué. Porque experimenta diferentes aspectos como el sexismo, las diferentes maneras de sentir el sexismo en la raza, la clase, la orientación sexual, la discapacidad, que también hay que hablar de ello, y la identidad. Por ello, el feminismo antirracista lucha para dar voz, lo primero de todo, poder y liderazgo a la mujer, racializada, para abordar esa lucha hay que ir a la base, a la raíz de estas mujeres, abogar por trabajar esa solidaridad en estos movimientos para poder así luchar contra la discriminación, la opresión y sobre todo el racismo. Voy a acabar aquí y voy a dar tres aspectos básicos para resaltar del feminismo antirracista que tenemos que conocer y que son fundamentales, que son el reconocimiento a la interseccionalidad, cuestionar el feminismo blanco, valorar la diversidad cultural y defender los derechos humanos. Gracias. ¿Queréis hacer una segunda ronda antes de darle la palabra al público? ¿Queréis hacer una segunda ronda antes de darle la palabra al público, ¿verdad? Bueno, pues hacemos una segunda ronda que consistiría, yo más bien plasmaría un poco el trabajo que estamos haciendo, que estamos llevando a cabo en las instituciones y aquí había una pregunta sobre la ley de igualdad de trato que sabéis que ya está aprobada como ha comentado también en Pam y que el antirracismo, el antigitanismo es una implementación muy, muy importante para luchar contra el racismo que sufre el pueblo gitano, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo. Ha sido un avance brillante y luego hay una parte también de las preguntas que planteaba el tema de la representación de personas no blancas en las instituciones. Obviamente, la presencia gitana en las instituciones que es la minoría, mayoría, más grande que existe en este país no ha sido tal, que sí que es verdad que tenemos unos años, llevamos unos años que tenemos a tres o cuatro representantes del pueblo gitano en el Congreso de los Diputados y para que veáis que sí que se nota cuando hay representación de la diversidad, además por esa autonomía, por el sujeto político, ¿no? presente y que no se solapen sus voces, se ha podido sacar adelante cuestiones en el Congreso de los Diputados que llevaban muchísimos años pendientes como el tema del antigitanismo y que hoy se pene que una persona por ser racista contra el pueblo gitano no le salga gratis, ¿no? Eso es una cuestión fundamental porque el hecho de que las personas no blancas estén en instituciones no hace más que representar su voz y además representarnos de una manera que es totalmente social. Ya estamos en la calle, estamos en todos los ámbitos de la sociedad, pero hay ciertos ámbitos en los que todavía sigue faltando presencia de personas, de la diversidad, personas no blancas. Sí quiero hablar de una cosa también profunda que es verdad que teniendo en cuenta mi tema con la historia y es este racismo que estamos viviendo es un racismo sistémico y que debemos entender que muchas veces en las instituciones cuesta tanto arrancar las cosas, no porque las compañeras que te acompañan no quieren, no porque, porque el propio sistema es tan racista que es que no se puede más. Y ese racismo lo vemos, lo vivimos cuando estamos ejerciendo en las instituciones y la colonialidad del poder, como diría que él, es algo, es una cuestión que de verdad sufrimos y notamos muchísimo en las instituciones y lo que se tiene que tratar es de implementar legislación para que se pueda trabajar todo esto y que desaparezca el racismo. Por eso, tenemos una ley contra el racismo que tendremos que pelear por ellas, pero la parte que nosotras tendríamos que trabajar, como estaba diciendo la compañera Pam, ya la hemos hecho, son las organizaciones que deben salir a la calle a pelear por esa ley, porque esa ley no solamente habla de que desaparezca el racismo que atraviesa nuestras vidas, porque es un germen que no nos deja llevar a cabo una vida digna como personas normales y corrientes y que estamos verdaderamente integradas, incluidas en nuestro país porque este es nuestro país y lo que trataría también es de recoger datos por origen étnico que es una implementación de reconocer las opresiones que viven el pueblo gitano, que sepamos cuántas llegan a la universidad, que sepamos cuántas fracasan a nivel escolar, que todavía sigue habiendo guetos de verdad a nivel escolar en ese sentido de la población gitana, que no tengamos datos de cuántos son, cuánto están sufriendo las opresiones, etcétera, igual que lo que pasa también y lo que ocurre con la población no blanca. Todas esas cuestiones son cuestiones vitales que ayudarían a mejorar nuestras vidas, por lo que hay que pelear por ellas. Está la ley y hay que elevarla al Consejo de Ministros y si o si sabemos que por la etapa que estamos atravesando ya va a ser difícil que se debata en el Congreso de los Diputados, pero hay que luchar por esa ley y si ya no hemos hecho nuestra parte en el Ministerio, tiene que ser ya quien coja el testigo tienen que ser las organizaciones antirracistas. Bueno. ¿Se me escucha? Vale. Voy a dar caño otra vez, ¿eh? Vale. Bueno, pues estoy aquí como mujer racializada y como mujer gitana os he hablado de las situaciones de la precariedad, de la violencia y de las situaciones de abandono en las que nos encontramos por el diseño de políticas por parte de mujeres blancas que desconocen nuestra realidad. De ahí me pregunta, lo siento, pero os voy a dar caña, es lo que hay, ¿dónde está la participación de las mujeres gitanas en el Ministerio de Igualdad y sus delegaciones? ¿Acaso no somos mujeres? ¿No somos feministas? ¿No tenemos formación ni capacidad como todas ellas? ¿Las mujeres que pertenecemos a la minoría étnica, historia y mayoritaria en España ni siquiera tenemos voz en la subdelegación general por la igualdad de trato y diversidad étnico-racial? En una mesa de debate podemos participar, pero, ¿dónde está la diversidad y el antirracismo cuando se trata de espacios de poder y decisión? Gracias. Gracias. Aplausos. Vale, yo quizá en el hilo un poco también de lo que ha hablado la compañera, creo que es súper importante que haya representación de mujeres racializadas en todas las instituciones. Es crucial para poder lograr cualquier tipo de política en igualdad, en este caso en la última ley, para que pueda ser efectiva, para que pueda ser inclusiva, para que se garantice la participación de todas las mujeres racializadas en ese proceso de elaboración de leyes. y esas políticas que al final garanticen las necesidades y las preocupaciones específicas de cada mujer y cada colectivo racializado, para que puedan también ser reconocidas, abordadas en todo el proceso de toma de decisiones. Y hay que decirlo porque sin una representación adecuada de las mujeres racializadas va a ser mucho más difícil lograr ningún tipo de ley ni política de igualdad ni nada que se precie. Porque las interseccionalidades son muy complejas, lo estamos viendo aquí, y las experiencias de cada mujer son diferentes y de cada comunidad en sus ámbitos de vida. Las mujeres, además, racializadas, tienen que enfrentar discriminación, como lo he dicho al principio, por género, por raza. Su participación activa en la creación de políticas van a dar paso a esa representación que está actualmente invisibilizada en todos los ámbitos. Por lo tanto, es fundamental que se garantice la participación activa y significativa de todas las mujeres racializadas en las instituciones y en el proceso de elaboración de todas las leyes para lograr una ley de igualdad en este caso de trato, como se ha hecho, para que sea verdaderamente efectiva y sea justa. Lo digo todo esto porque se ha aprobado la ley en el 2022, la ley de igualdad de trato y fueron 14 organizaciones las que formaron por parte de la sociedad civil. De esas 14 organizaciones solo habían dos organizaciones racializadas, que era Fundación Secretaria de Ojitano y Asociación Rumina Huib. Esto para mí, para nuestra comunidad, es una anomalía. De 14 asociaciones no pueden haber solamente dos organizaciones racializadas porque aunque la ley de igualdad de trato incorpore un régimen sancionador, la creación de un organismo independiente de igualdad, un código penal donde ha incluido el antiquigitanismo específico, también la identificación de segregación escolar que es muy importante este dato, decirlo, porque nuestros menores sufren muchísimo. También se ha reforzado la ley de protección de las personas en situación de sin hogarismo, es decir, cuando sufren esa discriminación, sufren muchísimo y no estaba contemplado. Sin embargo, el texto también hay puntos en los que habría que resaltar y que es importante destacar. Cuestiones fundamentales como la accesibilidad universal, el diálogo con la sociedad civil que es súper importante, con la sociedad civil de las comunidades racializadas, la protección de la infancia es fundamental en cualquier política de igualdad que se precie, la lucha contra todo tipo de discriminación y luego en relativo a la protección de las víctimas se detectan también importantes lagunas como por ejemplo la norma que no incorpora mecanismos efectivos de protección integral contra la traducción o el acompañamiento, sobre todo en las personas migrantes. Al mismo tiempo, esta ley no recoge las conductas específicas que se producen o dan lugar a una sanción o a una regulación de discriminación en diferentes ámbitos. es bastante deficiente como en el caso por ejemplo de las fuerzas y cuerpos de seguridad o la educación o la empresa. Estos aspectos son muy importantes y habría que desarrollarlo dentro de la ley. Luego, al mismo tiempo, esta ley tampoco concreta aspectos como la interseccionalidad, la inversión de la carga de la prueba, la reparación, la discriminación en el ámbito de lo público, la discriminación estructural y aquellas determinadas instituciones que pueden ejercer como servicios sociales que lo sabemos que son muy violentas con las personas migrantes, con las personas racializadas, con la justicia o con la policía. Así que, con todas estas carencias, es indudable que es necesaria una ley orgánica contra el racismo. Es necesario. Es necesario porque es importante aplicar, pues entre otras cosas, como hemos dicho, todas las demandas de la sociedad civil en el ámbito social, como hemos dicho al principio, la recogida de datos en NICO, es importante también que todas estén representadas, es importante también que haya una importancia en el ámbito educativo, que se cambie el currículum educativo, que haya un protocolo a nivel de protección de menores en los colegios, a nivel de trabajo laboral, de las personas que están trabajando, migrantes, que llegan a empresas donde sabemos, los empresarios son conoceros de que son personas que están trabajando en situación ilegal y no hacen absolutamente nada, necesitamos protocolos, necesitamos que los sindicatos protejan a estas mujeres y en definitiva, seguiré más adelante, es necesaria una ley orgánica contra el racismo. Vale, pues si os parece vamos a pasar ahora a las preguntas y podéis seguir desarrollando los argumentos en las respuestas que queráis dando. Creo que hay que escribirlas. A ver, si no se puede hacer levantando la mano sin papel que igual es más rápido, yo creo, sí. Vale, pues ahora has pasado un micro, está primero el compañero y está también Serín, por cierto, que desde luego es una de las cosas que creo que también nos tenemos que sentir muy orgullosas en nuestra organización. Bueno, buenas tardes. Yo quería felicitar esta mesa, felicitar que esta charla se haga porque es muy necesaria y un poco, de alguna manera mi pregunta es, se está haciendo un trabajo interno dentro del partido, dentro del gobierno de coalición con el tema antirracista. Ha empezado la mesa pues pam, reconociendo que como en todos lugares pueden haber errores y como que hay que ponerse un poco las pilas en este sentido, pero a pesar de ello el trabajo que ya se hace interno, ¿por qué no se traducen los discursos, aunque solo sea para generar cultura que se hacen? Quiero decir, lo que ha comentado Rita al comenzar, lo había dicho yo, he estado en la otra charla donde estaba la compañera Ione, donde estaba Irene, donde, y cuando se hablaba de feminismo, en todo momento se ha hablado de que, bueno, si tiene que haber un cambio, ese cambio necesariamente tiene que ser feminista, necesariamente tiene que ser ecologista, necesariamente tiene que ser, pero en ningún momento ha aparecido la palabra antirracista cuando se está haciendo un trabajo interno en el partido y es tan fácil de añadir. Si pensamos incluso con un interés político electoral, incluso si no se estuviera haciendo ese trabajo o no se hubiese comenzado, sería interesante añadirlo. Entonces la pregunta es ¿por qué una formación política como Podemos que está situada donde está situada que es el mejor lugar para trabajar esto ideológicamente tiene tan poco reflejo o siempre vamos para después? Se han hecho cambios de leyes con el tema del feminismo con la mujer, igualdad. Se han hecho leyes con el tema de los derechos de los animales y de antiespecistas. la pregunta es ¿por qué siempre lo de las personas racializadas va para después? Quien quiera ir hablando que levante la mano y así hacemos después una ronda de respuestas para todas las preguntas. Gracias. Hola, buenas tardes. A mí solo quería hacer una reflexión. Se ha nombrado al antirracismo desde lo blanco y lo no blanco. Volvemos al lenguaje tramposo que siempre nombramos al mayoritario. Y con respecto al vocabulario también decir el usar palabras como blanquear, denigrar. Tenemos que darnos cuenta que estamos racializando y oprimiendo solo con el lenguaje y tenemos que darle una vuelta para cambiar todo esto. Nada más. ¿Más palabras? Vale, pues empiezo yo respondiendo y luego os doy la palabra para que podáis cerrar vosotras y si por el camino se anima alguien más a hacer alguna pregunta pues la recogemos. Yo creo que hay que decir una cosa al compañero con mucha claridad y es que ser de izquierdas no te exime de ser machista tampoco de ser racista y está claro que Podemos es un partido en el que hay racismo como también hay machismo. Creo que quizás la diferencia que hay con otros partidos es que estamos en una mesa reconociéndolo. O sea, esto y es un paso que sé que es insuficiente que sé que es molesto de hecho esta es una mesa molesta de hacer. es molesta para las compañeras es molesto para mí escucharlo también es molesto para otras que están aquí pero creo que como igual de molesto puede ser por ejemplo para los hombres cuando muchas mujeres hablamos de feminismo y creo que parte de lo que estamos intentando hacer aquí hoy es precisamente reconocer que vamos tarde que vamos mal y que tenemos muchos comportamientos que son racistas y que forman parte de nuestro racismo estructural. ¿Qué es lo único que podemos hacer al respecto? En mi opinión se lo le diía el otro día a Saima Bujarsa que creo que tiene toda la razón reconocer que aprendemos otras compañeras mencionarlas cuando aprendemos de ellas y simplemente intentar modificar nuestras posiciones políticas aciertas de lleno cuando dices ¿por qué no se menciona también que tenemos que tener un planteamiento político antirracista? creo que fundamentalmente porque este no ha sido un espacio amable para las personas racializadas la política institucional no es un espacio amable para las personas racializadas como tampoco lo ha sido para las mujeres especialmente para las mujeres trans o para las mujeres que son más precarias o para muchos otros colectivos que han estado al margen de los espacios de poder por eso nos parecía muy interesante poder hablar de feminismo antirracista no es para trocear las luchas sino para establecer cuáles son las alianzas que podemos establecer entre nosotras y nosotros y nosotres para mí como mujer blanca parte de la comunidad LGTBI es fundamental que entendamos que en esto tenemos que ir de la mano y tan importante es que el feminismo sea un feminismo que entienda mis necesidades como que entienda las de las compañeras de la mesa eso va a hacer que muchas veces nos tengamos que decir que sean cosas desagradables pero creo que la única manera de transformar los espacios es diciéndolas tomando la palabra y ocupando espacios que también nos pertenecen hace un par de años nadie creía que pudiera haber ley trans ha habido ley trans porque en mi opinión una buena parte del colectivo LGTBI ha estado dispuesto a pagar un coste político altísimo a base de tener alianzas con partidos políticos que en determinado momento le podían torcer la mano de alguna manera tanto es así que algunas cosas se han quedado por el camino no han entrado los derechos de las personas no binarias no han entrado los derechos por ejemplo de las personas trans en el sistema nacional de salud que son elementos muy importantes lo que nos gustaría plantear hoy que lo planteamos en un último encuentro que hicimos de personas racializadas en el ministerio en la semana antirracista es hagamos política juntas y eso va a pasar por medir cuáles son esas alianzas porque existe una correlación de debilidades entre las mujeres migrantes en las mujeres LGTBI en las mujeres precarias y en las que estamos siempre en los márgenes por distintos motivos en los que yo creo que no hace falta competir sino hace falta hacer política juntas yo tomo nota sé que el feminismo que se ha defendido ha sido un feminismo profundamente blanco pero por eso también la apuesta de esta mesa hoy para mí como secretaria de estado o como feminista de esta organización o como secretaria de feminismos de Podemos sería mucho más sencillo decir pues vamos a hacer una mesa sobre la sexualidad la libertad y el deseo que me parece que puede ser más agradable para todas y no vamos a discutir pero como feminista quiero que tengamos este debate y que ella se sienta aquí y me diga tía lo que estáis haciendo en el plan camino no sirve para llegar a las mujeres que están en contextos de prostitución y necesito irlo y necesito irme al ministerio de vuelta y corregirlo para que eso funcione esto creo que es lo que marca la diferencia a la hora de hacer política y puede suponer un paso en una dirección diferente y luego otra cosa que creo que es importante que la mencionabais de alguna manera las tres y un poco también es tu reflexión lo digo haciéndome cargo de lo que he dicho hasta ahora pero algunas de las demandas que se están poniendo encima de la mesa quien dice que no es el partido socialista y yo quiero dejarlo clarísimo por si no he sido antes lo suficientemente clara quien dice que no quiere modificar la ley de extranjería es el partido socialista quien no quiere que haya regularización para todas las personas migrantes de este país es el partido socialista quien no quiere una ley de trata que toque la política de extranjería para que todas las mujeres que son víctimas de trata o son prostitutas puedan tener una vida digna es el partido socialista quien no quiere que se profundice en el régimen sancionador una ley antirracista quien no quiere que se prohíban los perfiles raciales que hace la policía en las puertas y cuerpos de seguridad del estado quien no quiere reconocer lo que ha pasado en Melilla quien no quiere resolver lo que pasa con los asentamientos quien no quiere resolver lo que pasa en la cañada real es el partido socialista y este es el verdadero problema entonces hay que hacer política no solamente llega con los statements hay que tener alianzas políticas y ponernos de acuerdo si el antirracismo tiene que ser parte de la agenda feminista hablemos y escuchémonos y sobre todo hay que dar pasos atrás para que otras tomen la palabra y eso es lo que creo que ha fallado hasta ahora yo no creo que se pueda decir del ministerio de igualdad compañera y lo digo con claridad que sea un ministerio que no se haya preocupado por dar la palabra a quien no tenía voz habremos cometido muchos errores pero en esa puerta ha entrado por primera vez en la institución gente que nunca nunca había estado en las instituciones nunca y eso hay que reconocerlo porque es un dato objetivo y tanto es así que lo que nos hemos dedicado es hacer asambleas abiertas transparentes donde han pedido venir colectivos de todo tipo a decirnos lo que tú has dicho hoy en esta mesa pero en el ministerio sentado conmigo con la ministra y con las directoras generales además de eso este martes hay un encuentro con todas las asociaciones gitanas que han querido apuntarse va a ser a las cuatro y media te invito también a que vengas para que puedas tener una conversación también con la ministra conmigo y con la directora general además de con todas las compañeras del equipo del ministerio porque de verdad que nos creemos que la única forma de hacer política es escuchando y esto es de verdad un proceso de escucha para intentar hacer un espacio que no que sea diverso por el valor en sí mismo de la diversidad sino porque la única forma de conseguir una política verdaderamente transformadora es aquella que le llega a todas las personas de la ciudadanía y si no llegamos a las gitanas si no llegamos a las negras si no llegamos a las pobres si no llegamos a las lesbianas si no llegamos a las madres a las viejas de las que nunca hablamos nunca hablamos de las viejas por cierto y están muy presentes en nuestra organización porque son las militantes que sostienen aún la militancia de Podemos si no llegamos a esas mujeres no estaremos haciendo feminismo estaremos haciendo solamente política de parte y eso es lo que hace el Partido Socialista Bueno, yo quería contestar a la compañera que quizá la palabra antirracista no era la que te sonaba mal de alguna manera no blanco y no blanco bueno, yo en mi caso no he querido decirle lo que pasa que siempre 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 gitana si no gitana si pero creo que es importante que el lenguaje es muy importante es decir hay que saber utilizar el lenguaje tenemos que estar acostumbrados a decir otras palabras que no son habituales como he dicho al principio el antirracismo tiene que sonarnos lo tenemos que poder utilizar y tenemos que poder hablar de ello sobre el con respecto al feminismo que estábamos diciendo al principio el feminismo eurocéntrico ha ignorado en muchas ocasiones ¿no? a la intersocialialidad el feminismo negro por otro lado es una corriente feminista lo digo porque como la tenía preparada la charla este trocito lo quiero decir antes de irme el feminismo blanco no representa en definitiva a todas las mujeres y deja a muchas mujeres fuera ¿verdad? la lucha de las mujeres tiene que ir unida siempre para conseguir el cambio estructural que necesitamos vencer contra el machismo contra el capitalismo y contra el neoliberalismo decía Angela Davis el feminismo eficaz tiene que luchar contra la homofobia la explotación la clase la raza el género el capitalismo y el imperialismo y si no hablamos de feminismo propiamente muchas mujeres africanas afrodescendientes de nuestra región se van a sentir fuera hay que hablar de feminismo antirracista y hay que decirlo y hay que decirlo alto y claro y tiene que estar incluido en las políticas ¿vale? solamente quería decir eso y yo quería decir que respecto al lenguaje hay estrategias de lucha dentro de los propios movimientos que se reconocen en cierto tipo de convencionalismos en cierto tipo de lenguaje que se crea justamente para generar el marco amplio de esas luchas o sea hablar de personas no blancas es que estás haciendo una distinción pero además conscientemente y de una manera activa hablar de personas racializadas nos genera un marco en el que la racialización no es una imposición nuestra pero tenemos que buscar donde encontramos esas fuerzas para que se entienda que la racialización es algo que nos es impuesto y tenemos que luchar para que esto se entienda se entienda que estamos recibiendo opresiones que no las hemos creado nosotras mismas o sea que el vocabulario propio el vocabulario interno es una cosa muy lógica en las luchas antirracistas y en cualquier otro lucha nombre a las opresiones y en el caso de lo blanco no blanco está nominando a la opresora esta es la diferencia que no tengo la solución simplemente lo remarco la tienen los movimientos en el caso de las personas trans están las personas cis y las personas trans muchas de las personas cis no se entienden nombradas cuando hablamos de esto pero si no no podríamos nombrarnos nosotros ¿hay alguna pregunta más? muy buenas tardes a todas y a todos primero de todo felicitar a las compañeras por la lucha que hacen porque hay más alto perfecto porque porque el feminismo es libertad no únicamente libertad los feminismos son libertad no únicamente libertad para las mujeres sino para todos los individuos eso aunque nos lo quieran vender de otra forma es lo que es y no hay más a partir de aquí hay algo que yo quería preguntar a las compañeras que seguramente estarán más informadas que yo y es que se habla muchas veces del feminismo y del antirracismo como dos vertientes diferentes como si fueran dos totalidades en sí mismas y que se tienen que ir complementando pero yo muchas veces que intento entender el racismo sobre todo y me involucro también intentar entender cómo se reproducen los patriarcados y el machismo muchas veces llego a la conclusión de que no de que son una forma invertida que se presenta pues el sistema de opresión que hay existente del sistema capitalista y que si siendo de esta forma o siendo de la otra se puede seguir hablando de aliades o no porque justamente ahí es donde me surge muchas veces la duda y el conflicto con el concepto de aliades porque si no es como que podemos prescindir de ellas o no o tenemos la necesidad de incluirlas sí o sí vale yo te contesto rápidamente el feminismo negro precisamente habla de esa interseccionalidad donde tiene que incluir a todas las comunidades porque el trabajo tiene que ser en conjunto la sociedad está formada por mujeres y todas las mujeres tienen que trabajar en conjunto cada una con sus experiencias y con sus diversidades pero es innegable que la lucha se hace juntas pero también escuchando también poniendo en valor el liderazgo de otras comunidades que han sido en este caso oprimidas esa es la importancia el feminismo blanco tiene que entender que también hay un feminismo negro con sus propias particularidades esa es la clave yo querría añadir sobre esto estando 100% de acuerdo con lo que ha dicho la compañera que creo que uno de los grandes debates de los últimos años ha sido cuál era el sujeto del feminismo sobre si había una mujer que representaba ese sujeto o muchas mujeres o qué mujeres habían quedado fuera de ese sujeto del feminismo y creo que en realidad la única forma de resolver esa pregunta es asumiendo que el feminismo ha crecido tanto ya que no es solamente una lucha por los derechos de las mujeres que nunca lo fue solamente ni siquiera una lucha por la igualdad entre mujeres y hombres sino que el feminismo es una especie de socialismo del siglo XXI un socialismo adaptado a las preguntas que se está haciendo en la sociedad hoy en día que si estamos viviendo mal en general porque falta redistribución de la riqueza porque falta reconocimiento de las personas que somos de nuestras identidades de nuestras ausencias de nuestros estatus y eso hay que volverlo a reordenar de tal manera que todas vivamos en comunidad bien no solamente unos pocos la capacidad que tiene ahora mismo del feminismo de dar respuesta a esa nueva forma de ordenar la sociedad es mucho más poderosa que la izquierda en realidad y yo creo que por eso el feminismo ya no solamente va de a quién le reconocemos el derecho o quién tiene esta bandera o quién tiene esta otra sino que el feminismo es una forma de responder a las demandas que tiene la sociedad en general que es que si todas queremos vivir mejor y hay una forma de reordenar las cosas para que esto sea posible esto pasa en primer lugar por tirar del libro morado y reordenar esas circunstancias en las que las mujeres estamos siempre llevándonos la peor parte y ahí es donde hay que analizar con interseccionalidad y las mujeres dentro de las mujeres ¿quién se lleva la peor parte? pues obviamente existen múltiples discriminaciones que son las que tenemos que atender pero me parece que a día de hoy esa mirada en la que el feminismo tiene un sujeto determinado ya se queda demasiado corta para todo lo que ahora mismo estamos dispuestas las feministas a hacer y que estamos poniendo encima de la mesa y fíjate que no solo en torno a qué personas y a qué derechos sino también por ejemplo la protección de la tierra o la manera de entender la propia política las lógicas de estos días que se habla tanto de el ruido y no sé qué y no sé cuánto y se antepone una forma de hacer política en la que se supone que se puede competir y otra en la que no hay que hacer ruido yo creo que el feminismo de lo que he hablado siempre es de la cooperación entre diferentes pero eso no significa no expresar las opiniones diferentes y yo creo que hoy hemos hecho una cosa muy importante que es como aquí estamos sentadas personas que tenemos diferencias en política pero nos estamos escuchando y estamos viendo cuáles pueden ser los puntos de consenso eso es feminismo también no solamente el hacer una lista de la compra de aquellos temas que queremos reivindicar es una práctica política es una forma de vivir yo creo que hace mucho tiempo ya siempre lo digo que al feminismo se le ha quedado pequeña la ropa de la izquierda y que estamos siendo capaces de democratizar espacios de la sociedad que desde luego la izquierda no era capaz de llegar ¿alguna pregunta más? sí, claro vale pues yo la última cosa que me queda tal vez por decir, sugerir preguntar, apuntar es algo que antes comentó Belinda sobre lo que creo que siempre se ha de incidir y es la cuestión de las reparaciones hay muchas cosas que corregir en el sistema para que deje de actuar o para que la estructura deje de ser racista y para que se deje de aplicar un racismo institucional pero creo que con eso solo no basta o sea, no basta solo con quitar el mal creo que en algún momento habrá que reparar todos los destrozos la desventaja económica las desventajas sociales y las desventajas ¿sabes? de todo a nivel material de las condiciones materiales que han sufrido las comunidades que sin ese racismo estructural y sin ese racismo institucional se hubiesen desarrollado de una manera muy distinta y en este momento sus condiciones serían otras entonces en todo el trabajo que se haga para mejorar en esta cuestión es algo que siempre escama que siempre salen ampollas siempre hay caras raras cuando sale esa palabra reparaciones pero invertir en futuro quiero decir para generar futuro hay que invertir ¿no? las reparaciones no siempre se trata de indemnizaciones económicas a veces pues mira quitarle el nombre a un parque que tiene el nombre de un señor esclavista por poner el nombre de una persona que se dedicó a fomentar los derechos es un acto de reparación pues tengamos en cuenta todo el marco de acciones que se pueden hacer para una reparación material de las condiciones de la comunidad pero también psicológico emocional de autoconcepto yo creo que esta parte es súper importante muchas gracias por tus aportaciones esa parte es tan importante que nosotras en la ley contra el racismo hemos planteado las políticas de acción positiva que no llegan a ser las reparaciones porque ya sabes lo que ocurrió en Durban en 2001 con el tema de Israel y que las reparaciones realmente no fue una política digamos que no hubo un eje seguro con ese planteamiento porque no ganó simplemente eso pero sí que es verdad que se está planteando dentro del marco europeo del plan antirracista europeo de la Unión Europea de 2025 plantea el marco de políticas proactivas para la discriminación racial y aquellos pueblos que viven opresiones por lo que yo creo que el planteamiento es una política simplemente es trabajar en torno a de qué manera podemos hacer políticas proactivas incluso con las listas de electorales incluso con otro tipo de mecanismos en las organizaciones para que podamos estar presentes y resarcidos por ese dolor racial y ya está si alguien me quiere hacer alguna pregunta que no tenga la bueno pues entonces si no hay ninguna pregunta más yo creo que damos por cerrada esta mesa muchas gracias y sobre todo seguid intentando informaros y formaros sobre este tema y escuchando a las compañeras que están llevando adelante esta lucha que creo que nos toca mucho aprender callar escuchar y también echarnos un paso al lado para que otras puedan estar gracias aplausos 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 chau chau